Fíjense Ahora yo traer Cumbia mía Para bailar Bonita Toya A ritmo de Iniciadores Milagrajeantes Ratatá ¿Qué te sientes? ¿Puedo? ¡Puedo! Enelia ¿Qué te protesta? No 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 ¡Vamos! Salida, salida ¡Sola, sola, sola ¡Sola! ¡Eh, eh, eh! Que si lo van en las chonitas de jugar, desります ¡Qué delicia! Si, la matheía ¡Pégale mi gossipy! ¡Sup, súper, súper, súper! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!